la sesión 323 Interviene Luis Fernando Torres por haber sido aludido Si a alguien debo pedir que se aplauda y se recuerde es a los grandes presidentes que ha tenido nuestra patria García Moreno, Eloy Alfaro y algunos otros más pero sería inconsecuente con la historia del país si yo en esta asamblea rindiera homenaje no a los míos, no a los que han gobernado este país sino a extraños si pidiera un aplauso para Chávez o para cualquier otro presidente que no es de esta tierra yo sí soy ecuatoriano conozco parte de la historia de Venezuela sé lo que hizo Pérez Jiménez sé lo que hizo el amo y señor de la dictadura constitucional más oprobiosa que vive ese país pero yo no voy en esta asamblea por respeto a ustedes a pedir que rindan homenaje a un gobernante extraño cuestionado sabiendo que en nuestra tierra tenemos a unos que con acierto y con errores han enrumbado a nuestro país lamento que el asambleísta que se dirigió hacia mi persona no haya mencionado a ningún presidente ecuatoriano ni siquiera al actual que yo debo reconocer va a tener un capítulo en la historia del país por sus aciertos y por sus desaciertos si hubiera por lo menos pedido el aplauso y el reconocimiento para el presidente Rafael Correa hubiera honrado a nuestro país pero no prefieren con esa conciencia servil y rastrera rendir homenaje a aquellos otros que enterrados todavía han dejado un recuerdo y una estela de abuso de oprobio un minuto asambleísta de violación a los derechos humanos que vengan a decirnos en esta asamblea que Chávez es casi un santo democrático es una tomadura de pelo por favor que tiene el mérito personal de haber llegado al poder como llegó debemos reconocerlo pero que en el ejercicio del poder no respetó la constitución se excedió lo sabemos todos y lo saben también ustedes y por esos excesos cometidos allá Venezuela se encuentra en una situación de rompimiento humano social y cívico con una economía estancada y con presos políticos hablemos de ello en las cárceles Ledezma el alcalde de Caracas preso López opositor preso Corina Machado una dama valiente despojada de su cargo y perseguida se acabó su tiempo asambleísta muchas gracias tiene la palabra asambleísta gracias gracias gracias